Hola que tal, bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX, primero que nada amigos espero que estén teniendo una muy buena noche el día de hoy, espero que sus colecciones sigan creciendo al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby, de ahí en más amigos como se los comenté temprano el día de hoy, les dije que por la tarde noche les traería otro video más el día de hoy, un unboxing y para no hacerse las tan largas amigos, nos hicimos de esta increíble pieza, Goku Super Saiyajin 2, la versión Chase con sticker Special Edition, así que acompáñenme, no se despeguen y pues aquí lo tienen amigos, Goku Super Saiyajin 2, la versión Chase como les digo con sticker Special Edition, yo sé que esta pieza es algo vieja y que una gran parte de los coleccionistas ya la tienen, desafortunadamente yo cuando salió aquí en Estados Unidos en las tiendas donde la pude encontrar, no la pude obtener, se me adelantaron otros coleccionistas o revendedores y no pude obtenerla porque si llegó, de hecho un amigo mío creo que Santiago fue uno de los que se logró con ella, si pudo encontrar una, la última en la tienda estaba escondida, pero me salió la oportunidad de hacerme de esta pieza amigos, no sé si recuerdan videos atrás, les comenté que empezaría la colección de las piezas de DC, los Funko Pops Imperiales, les hablo de El Marciano, este marcianito verde en la cajita roja, pues al final decidí no ir por esa colección amigos, era la colección de Batman con traje Samurai, Harley Quinn y Robin con unas cajitas rojas coloridas muy bonitas, como les digo al final decidí no ir por la colección, alguien estaba buscando esta pieza que tenía yo, el marciano y pues la ofrecí por este Goku y el trato se cerró, de hecho esta pieza viene desde Chihuahua, desde allá viene este cambio y pues a mi se me hizo bien amigos, es una pieza que anda en 400 pesos, 350 y pues el marciano dije pues me costó 15 dólares, no veo por qué no, aparte pues acá tengo mi colección de Dragon Ball y que pues un Goku Chase no se ve nada mal en la colección, es la pieza número 865 de Pop Animation, como pueden ver ahí el sticker Chase y el Special Edition, por un lado ya saben el nombre y por atrás el set de Gohan, Shenron, Majin Vegeta, el Majin Buu Café ahora déjense las muestro fuera de la caja amigos y pues ahí está amigos Goku Super Saiyajin 2 fuera de su caja de momento me gusta mucho la pieza, no decepciona en nada, como el personaje de Goku, pues es muy sencillo que te atrape y te guste en esta pieza no es la excepción, me encanta el detalle en las agujetas, en las botas, la pintura, el traje anaranjado el típico traje anaranjado, el cabello y pues lo que más resalta estos truenitos de energía que espero brillen muy bien ahorita que les ponga el efecto de la luz ultravioleta pero una excelente pieza amigos, me gusta bastante, estoy muy satisfecho con el cambio, me gustan bastante los ojos verdes, la postura como les digo, muy satisfecho estoy por el cambio, ahora déjense los muestro con la luz ultravioleta y pues aquí lo tienen amigos, Goku Super Saiyajin 2 con el efecto Glowing the Dark estoy muy fascinado con la pieza amigos, me gusta mucho, no esperaba menos de una pieza de Dragon Ball ya que con el efecto Glowing the Dark las piezas de Dragon Ball rara vez fallan, son muy lúcidas como pueden ver esta pieza no es la excepción, me gustaría poder tener una forma de tener todas estas piezas bajo la luz constante ultravioleta como adorno ya sea en el cuarto o aquí mismo y que siempre se viera así porque como pueden ver aquí pues se miran los los truenitos azules resaltan mucho pero si apagamos la luz ahí pueden ver si absorbe lo que viene siendo los ojos, el cabello pero en el efecto de los truenitos no se mira tanto pero me gusta mucho amigos, estoy fascinado que bueno que me decidí cambiar ese marciano imperial por esta pieza espero que si se la llegan a topar de nuevo en alguna tienda, en algún Liverpool, en algún Walmart vayan por esta pieza porque si vale la pena es muy buena pieza de Goku amigos y pues hasta aquí el video amigos, espero que el video les guste y les ayude si es así les pido de favor que le den like al video y se suscriban a mi canal y así me ayuden a seguir creciendo en este pequeño proyecto igual amigos en la descripción dejaré mis redes sociales por si gustan pasarse a saludar tienen algún comentario o necesitan ayuda con algún Funko Pop estamos para servirles amigos, nos vemos hasta la próxima